Una amiga mía, que además estudiamos, venimos de la escuela de ASI hace un montón de años y es mi violinista preferida de todas las violinistas es una genia, como dicen allá en Argentina, es una genia así mismo, increíble de la vida Vladimir Siloto, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer un tema mío que se llama... vamos a hacer dos temas y con eso hacemos un primer break acá ¿o no? Sí, sí ¿sí? Bueno, me he metido contigo pero la segunda parte es que el tema es dedicado a ti para que sea una... ¡Miren esto! ¡Gracias! 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 Entonces vamos a hacer este tema que se llama... Y te apareces y después vamos a hacer otro tema que se llama... Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!